Y son cambios que son lógicos, ¿no? Siempre por ahí el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Pero me parece que si queremos tratar el tema de la inseguridad como se merece, son cambios mucho más estructurales que con la simple purga en la cúpula policial. El clima de la sociedad lo ha manifestado, valga la redundancia, en el día de ayer. Está cansada la gente, está cansado. Como vecinos que somos, estamos hartos de no vivir tranquilos. No es posible que en una sociedad en la cual nos conocemos todos, tengamos que vivir bajo llave, bajo rejas, y en definitiva ver que tantos flagelos, no tan solo delictivos, sino el tema de la droga, moneda corriente en Catamarca. Cosas que antes no pasaban. No podemos esgrimir el perjuicio de lo que hoy está viviendo la sociedad de Catamarca porque hace 20 años que gobernó el Frente Cívico y Social. Esto es una mirada y una crítica muy fácil. Es no ver o tratar de esconder bajo la alfombra toda la suciedad que hay. Ellos son el gobierno, ellos tienen la responsabilidad de brindarnos a cada uno de los catamarqueños la seguridad como lo establece hasta la propia constitución, que es nuestra ley suprema. Nuestra propia constitución habla que los gobiernos deben garantizar la seguridad y la paz social a los ciudadanos. Y no lo están haciendo, o sea, están incumpliendo con lo que marcan nuestras leyes. ¿Cómo puede ser que purguen la cúpula policial y le ratifican al secretario de seguridad? ¿Qué quiere decir que en la policía era donde estaban malas cosas, que por eso había inseguridad? Estas son preguntas que el ciudadano común se lo hace. Entonces me parece que el gobierno tendría que dar respuesta y si no, mirar lo que ha marcado la ciudad capital, sobre todo en las últimas elecciones de la FASO. Parece que la sociedad de Catamarca ya dijo basta, ayer era una muestra totalmente clara, espontánea, porque usted habrá visto que no se han involucrado ninguna fuerza política, ni oposición de ninguna índole a este tipo de marchas. A ver, ¿cuándo hubo una marcha pidiendo seguridad en Catamarca? Creo que ayer fue la primera. Algunas marchas hubieron pidiendo justicia, reclamando causas puntuales, pero por seguridad que la sociedad se aglutine sin ningún tipo de movimiento político. Creo que ha sido un hecho inédito, ¿no?